El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama, dijo que al iniciar el cierre de las 156.807 casillas que se tenía previsto instalar en el país, existe un balance positivo por ser una jornada en paz, con incidentes menores y una alta participación ciudadana. ¿Cuál es el dato duro de esta elección? Que tenemos una copiosísima participación, que hay filas y filas de ciudadanos queriendo votar en las casillas ordinarias también, no solo en las especiales, esa es la mejor noticia que podemos tener. De las 156.807 casillas que el INE planteó instalar el día de hoy, solo no pudimos instalar 10. Eso quiere decir que se instaló y se está recibiendo la votación en el 99.99% de las casillas programadas y que la gente está yendo a votar de manera copiosa, de manera ordenada, de manera respetuosa, de manera pacífica y de manera libre. Eso es lo que esperábamos de esta jornada electoral. Asimismo exhortó a la ciudadanía a rechazar y acerca sumiso a las noticias y encuestas falsas que han circulado todo el día en redes sociales y recordó que para los comicios federales solo se permite la publicación y difusión de encuestas de salida a partir de las 20 horas. El INE se puso de acuerdo, hizo una alianza con las encuestadoras serias de este país y hay el compromiso claro y expreso de no difundir ningún resultado de alguna encuesta antes del horario que la ley lo permite. Con información de Luis Carlos Rodríguez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.